Moras. También se conocen con el nombre de mora silvestre, zarzamora o frambuesa negra. Contienen muy pocas calorías, ya que 100 gramos de este alimento aportan entre 35 y 45 kilocalorías. Contienen vitamina C para combatir enfermedades. Aportan potasio, hierro y calcio. Lo más importante son sus antioceanos y carotenoides, fuertes agentes antioxidantes para la prevención de distintas enfermedades. Al ser muy alérgicas, es recomendable introducirlas hasta los 12 o 15 meses de edad del bebé. Puede ser primero en purés, picaditas, en nieves o licuados. Lávalas con un chorro de agua, no muy fuerte para evitar mayugarlas y desinfectarlas por unos minutos para que no se ablanden completamente. Así que ya sabes, si una buena cantidad de antioxidantes quieres tener, zarzamoras o frambuesas, debes comer.